¿Qué es la canción más representativa de lo que fue el teatro de revista aquí en nuestro país? Aquí en México, como todos saben, hubo un movimiento musical importante que se le llamó el teatro de revista, que tenía corte generalmente político y era teatro musical, y esa es la canción más representativa de lo que fue esta época aquí en nuestro país. Esta canción se estrenó en la Ciudad de México en 1919 y es una manera de ver cómo cantaban y bailaban los bisabuelitos por aquella época. El coro es muy bonito y es muy fácil, esperamos que se lo aprendan para que me ayuden a cantarlo. Y es una canción que a pesar de que es viejita es conocida también, el mundo de toda la gente que no ve lo que no es. Soy mi capitán primero, el más valiente del batachío, y verá cuándo enamoró, soy general en división. ¿Qué tal el coro? Fácil, ¿verdad? ¿Ya? Te lo quiero porque muero y me consume la pasión. Amando, porque arrogante, tú me has robado el corazón. Ay, 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 mi querido capitán. Ay, 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 mi querido capitán. Ay, 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 mi querido capitán. Ay, 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 mi querido capitán. Y bueno, nada aburridos en 1920 Más divertidos que abandona Amadas, lastibles guavas A mí me llaman, mi querido capitán En este mar ya con esa La riba está chila, monta el mar Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 mi querido capitán Más dos Ay, 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 mi querido capitán Ay, 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 mi querido capitán Gracias, muy amables, gracias